hola hola les habla la biblia del fútbol del fútbol y en este vídeo vamos a hablar de el fútbol olímpico femenino masculino las semifinales y de lo lindo que se ve esta pizarra como siempre les recuerdo que voy acá sin pauta sin edición sin teleprompter grabando todo desde mi celular y hablo así un poco lento para poder conectar una idea con la siguiente sin hacer largas pausas o quedarme en blanco también les recuerdo que tenemos tres redes sociales twitter twitter donde hacemos comentarios en tiempo real en algunos partidos y donde dejamos los enlaces para nuestros directos facebook donde compartimos nuestros vídeos y la cuenta de instagram donde publicamos fotos de las pizarras también tenemos dos enlaces donde pueden realizar alguna donación algún aporte flow.cl patreon.com y todos los enlaces mencionados van a quedar acá en la descripción entonces vamos a hablar alguno de los partidos de las olimpiadas del fútbol femenino podemos comenzar con el eeuu canadá ok entonces canadá que fue ese equipo creo que fue el único equipo al que la selección de chile le logró conseguir anotar un gol de penal que jugó 4-3-3 ok con un estilo de juego digamos un poco más defensivo ok donde en realidad solamente dos jugadoras se podrían decir que tienen un avance por allí ofensivo y en el caso de eeuu que dominó un poco más pero que también le cuesta mucho especialmente anotar un gol que juegan más o menos parecido digamos el parado con la diferencia de que quizás una sola si bien juegan su 4-3-3 normal igual quizás solamente una jugadora es la que va a subir por allí que es a alex morgan y abusan mucho de lo que ya hemos dicho que este equipo femenino de eeuu ya quizás algunas de sus jugadoras ya están digamos para no estar en la selección ya quizás tiene que haber un cambio generacional acá aunque se ha estado haciendo pero básicamente porque no llegó a eeuu a la final siendo que el equipo femenino digamos es donde ellos son más poderosos en el fútbol ok hubo mucho hubo abuso de el juego lateralizado pero sin profundidad ok donde quizás estas jugadoras no están para ese estilo de juego pero además no sólo eso sino que digamos era como la única arma y las jugadoras no tenían digamos esa capacidad que tienen otros equipos donde si hacen muchos toques de primera y logran avanzar o estar en una posición en ventaja desde antes ok pero este equipo no tiene toque de primera y también este equipo no tiene los otros equipos de eeuu siempre tienen un once una oncena ya definida que son las que juegan siempre más o menos y ya saben a lo que juegan y digamos juegan un poco no de memoria pero sí con un poco ya de que se conocen mucho entonces no tenían un once definido y también que quizás fue lo más clave de este equipo de eeuu que fue que las veces que te llegaban al arco rival con otro con oportunidades tomaban muy malas decisiones de a dónde pegarle o de qué tipo de jugada debían real debiesen haber realizado ok entonces malas decisiones allí al momento de convertir y también que este equipo de eeuu había mucha separación no separación pero no había digamos una conexión entre la parte defensiva y la parte ofensiva y se abusaba mucho del pelotazo no sólo por los lados sino también algunas veces por el centro donde sí se llegó a tener alguna ventaja no sólo en este partido sino en otros pero no se convertían no se aprovechaban las ventajas porque se tomaban malas decisiones y en este partido en en este encuentro en particular ocurrió una jugada parecida ok a lo que sucedió en el partido de Canadá contra eeuu pero la versión masculina en la copa de oro o también un caso más conocido por nosotros es el caso de Maripan con Lautaro Martínez durante la eliminatoria cierto que es ese penal que viene un jugador a tratar de despejarla y el otro del equipo contrario se va a tratar de poner colocarse entre la pelota y el jugador para recibir un golpe y hacer un penal entonces lo que hizo Maripan algo parecido fue lo que hizo esta chica Davidson de Estados Unidos que le pegó una patada a la jugadora de Canadá tratando de rechazar el balón pero en realidad ella estaba un poco más retrasada no llegaba ella intentó rechazar y la jugadora canadiense que no tenía ninguna oportunidad de ganar ese balón lo único que se le ocurrió fue lo mismo que hizo Lautaro Martínez y se colocó entre medio de ella y el balón y recibió la falta ok, entonces ¿cómo se soluciona esta jugada? eso ya lo hemos mencionado ok, de hecho no tuvimos ni si no hizo falta que nosotros nos digamos dirigiéramos específicamente a esa jugada porque luego vino esa de la copa de oro donde de hecho tuvo los mismos protagonistas Estados Unidos y Canadá donde hubo una jugada parecida a la de Maripan y la de Lautaro Martínez en la que el jugador de Canadá de Estados Unidos si se dio cuenta de que esa jugada tenía mucho riesgo y lo que hizo fue tirarse de cabeza ok y él es el que recibe la falta porque al tirarte de cabeza y para tratar de llegar a la pelota este jugador el rival al tratar de buscar la falta pensando que tú le vas a pegar con el pie ese jugador es el que te hace la falta a ti ok en el caso de Zimmerman pagó un precio muy caro porque es una jugada riesgosa y se fue lesionado ok ese es el riesgo de esa jugada que ya le hemos puesto acá hacer un Zimmerman ok hacer un Zimmerman es hacer esa jugada que es un poco kamikaze porque lo más probable es que te salgas se termine el partido para ti salgas lesionado pero no te cobran el penal ok hubo una jugada parecida hace muchos años atrás con Chile también donde un jugador que acá hemos hablado mucho de él Pedro Pablo Hernández hubo una jugada donde él hizo algo parecido que él perdió la pelota en el medio campo ok y hubo un contraataque y él sí alcanzó a correr y cuando llegó allí al final había un pase por allí creo que no sé si fue una jugada contra Argentina pero de la eliminatoria anterior para la de Rusia y él se tiró de cabeza ok en ese caso él no recibió falta sino que creo que me parece que mandó la pelota al corner ok él alcanzó a conectar la pelota con su cabeza y no sé si fue un un corner o si fue un pase el arquero no recuerdo cómo terminó pero me parece que fue un corner entonces hay una forma de salir de esa jugada la cuestión es estar consciente de que te puede suceder ok de que viene una jugadora muy cerca y que si estás todavía ok en el caso de Maripan y en el caso de esa jugada de Pedro Pablo Hernández fueron un poco más dentro del área pero en esta jugada acá en las olimpiadas fue en el borde del área entonces imagínense la sensación de digamos no de injusticia porque en realidad eso sí es un penal es algo que es que es válido que es una táctica del equipo que cualquier jugador puede utilizar pero sí porque es una jugada incluso ya innecesaria donde si ella no se hubiese querido tirar de cabeza ella se hubiese podido colocar un poco ya asumiendo que iba a perder la posesión aunque no la había perdido y evitar terminar el penal ok pero en realidad eso sucede porque los jugadores no me parece que no se dan cuenta de que puede haber un potencial penal entonces lo más importante es la decisión lo hago y a lo mejor quizás si no pasa nada luzco mal porque me tiro de cabeza genero un córner o un tiro de esquina y en realidad no hacía falta entonces es algo de toma de decisiones y de estar muy atento a lo que sucede en el partido ok y el otro encuentro bueno en este partido de Canadá dominó mucho más Estados Unidos tuvo la posesión tuvo más tuvo más disparos al arco ok Canadá en este partido no tuvo ni un disparo entre los tres palos ni uno el gol con el que ganaron 1-0 fue por ese penal y el único disparo que tuvieron fue ese del penal pero disparos en jugadas o en o en tiros libres o en tiros de esquina ninguna fue dentro de los tres palos solamente ese penal que fue un penal digamos inventado si lo queremos ver así pero que es una táctica válida no no estamos juzgando eh digamos que ganó de mala manera porque no no es así es una jugada válida y es una jugada que se hace en el fútbol y si eres un equipo ganador con jugadores ganadores y eres un técnico ganador ok tienes que avisar a tus jugadores o en este caso a tus jugadoras lo que por lo menos estamos planteando acá ahora en este momento ok hay que saber que eso puede suceder entonces en el caso ya hemos visto cuatro casos ya hemos mencionado ese de Pedro Pablo Hernández el de Maripan que terminó en penal el de Zimmerman que digamos fue el peor de todos porque terminó en él recibió la falta y se lesionó porque digamos él queda expuesto y este que terminó en penal que entonces quizás el que le sacó más barata en aquella oportunidad fue Pedro Pablo Hernández que si ni él ni recibió la falta porque el jugador si estaba era más una jugada donde él lo que hizo fue cortar no realmente eh no realmente marcar o despejar sino cortar una jugada que ya si pasaba iba prácticamente a hacer gol al menos que el delantero hubiese tenido un gran descalabro entonces Canadá se mete en esta pelea o sea ya no pelea ya ya Canadá asegura una medalla olímpica con ese juego de meterse atrás y ir adelante muy poco generar este tipo de jugadas sacar ventaja de lo mínimo que se pueda ok y por ejemplo era un poco lo que hablábamos de Chile que tiene un equipo en el caso de Canadá que se hace un poco diferente porque en defensa si bien sus mejores jugadores jugadoras no son no están en la defensa sino que son una de las una de las delanteras otra de las delanteras y su arquera la B que lo mencionamos en un en un análisis anterior que incluso si nos enfocamos solamente en este torneo ha sido la mejor arquera del torneo ok la arquera de Canadá ha sido clave porque los otros equipos si han tenido buenas oportunidades y ella ha sido digamos el estandarte de ese equipo en la defensiva entonces con ese juego se asegura una medalla es un gran logro pero para volver al punto era lo que hablamos un poco de Chile que tiene en su en su equipo una buena arquera o bueno la mejor del mundo pero digamos que la mejor jugadora del equipo es la arquera y después los mejores jugadores que van viniendo que son pardos otra defensa y por allí las que son mejores son las defensas tenían que quizás proponer un juego como este de Canadá ok y donde ya vimos hasta donde se metió se metió hasta ya asegura medalla o sea ya ni siquiera tiene que pelear la medalla de bronce que no sabe si la va a tener o no simplemente ya se metió en la pelea por la medalla de oro entonces así pierda va a conseguir así sea la medalla de plata con un equipo realmente modesto donde en realidad solo hay una buena jugadora y la arquera que ha tenido un buen torneo y por allí otra que la acompaña y el resto del equipo es un equipo bastante modesto y bastante digamos esforzado obviamente en la otra llave ya habíamos mencionado lo de Suecia cierto que viene viene jugando muy bien eso el equipo digamos a vencer en este en este torneo olímpico femenino donde digamos sorprendió goleando a Estados Unidos en la primera fecha 3-0 y donde ya explicamos más o menos que tiene un estilo de juego parecido al equipo masculino ok que el equipo masculino lo hemos analizado acá desde el mundial y me parece que lo analizamos también para la Eurocopa donde el equipo por su gran despliegue físico ok estas jugadoras también tienen un gran despliegue físico como el equipo masculino donde el equipo se separa en en dos que son cinco cinco y cinco obviamente cuando defienden los diez o todas las jugadoras están allí defendiendo pero cuando se van al ataque si bien si van con todo el equipo ok si lo hacen ok bueno siempre en los equipos de fútbol siempre quedan dos o tres atrás pero si se van con todo el equipo pero lo que nos referimos es a esa jugada inicial donde cinco jugadoras son las que van organizando el ataque y van en un grupo de cinco que es un poco lo que sucede en el equipo de fútbol masculino de suecia debido a su gran despliegue físico entonces ellos van allí ese pequeño grupo de cinco y ya cinco jugadores te pueden armar una gran jugada que puede ser de contra ok ya salir de contra con cinco jugadoras es mucho ok es peligro y también ya en jugadas organizadas también cinco jugadoras es suficiente pero obviamente ya cuando si es muy larga si no es una sorpresa ya se unen más eso es un equipo bastante ofensivo que se defiende muy bien y con un despliegue físico importante y se han metido ahora y son digamos lo habíamos dicho un poco antes que es el equipo a vencer en esta olimpiada donde generalmente son Brasil Estados Unidos Holanda también que se cruzaron más o menos en la misma llave esos equipos y no y bueno y Estados Unidos que pierde un poco por las razones que estamos mencionando ya y del equipo masculino bueno vamos a dejarlo allí porque me parece que el equipo masculino no hay que utilizar mucho la pizarra en el equipo masculino México y Brasil empataron a cero y se fueron a a se fueron a penales donde habíamos dicho que una de las grandes virtudes de México en este torneo había sido los refuerzos que llevó especialmente su arquero Ochoa que nuevamente fue la figura de este partido y fue el gran responsable digamos de el empate a cero porque Brasil fue mucho más aunque tampoco mostró una gran profundidad o arrolló no pero si fue mucho más los penales digamos hicieron un poco de justicia en ese sentido Brasil llegó con más poderío ofensivo y su arquero Ochoa estuvo muy trabado ok no sé si es por la forma en que los equipos le están jugando a este Brasil o si hay un problema por allí en alguna de las transiciones porque son partidos un poco trabados en el medio campo todos los partidos que ha jugado Brasil o sea todos los partidos que ha jugado en esta Olimpiada han sido han sido partidos trabados en el medio campo incluso los partidos que ha ganado sin necesidad de penales ok aunque me parece que empataron dos partidos en la fase de grupos y bueno en los penales allí estuvo muy bien por cierto de nuevo Ochoa que adivinó creo que no sé si adivinó los cinco penales o al menos cuatro adivinó donde por muy poco no paró aunque sea un penal no los detuvo pero en el caso de en el caso de México los pateadores si estuvieron un poco allí patearon no muy bien se ve quizás me da la impresión de que no practicaron los penales en el caso en el caso de Brasil se ve que si los practicaron y que los practicaron lo practicaron mucho porque Ochoa adivinó me parece que adivinó todos los penales o al menos cuatro y no los pudo detener porque iban muy muy bien colocados y muy potentes ok y en el caso de Japón España también nuevamente lo mismo que hemos dicho de España durante este torneo que vuelve a lo mismo de sus equipos de como juegan siempre ok que quieren entrar con todo y balón al área jugaron muy bien dominaron el partido Japón estuvo defendiéndose allí muy muy bien y no sé si fue en este partido que ocurrió que Japón incluso cambió sus cuatro jugadores de la línea defensiva ok no estoy seguro si fueron que tengo que fijarme bien ok porque me parece que hubo un cambio allí cuando empezó el primer alargue la primera prórroga que Japón metió un montón de cambios y me parece que fueron refuerzos para la línea atrás o al menos para la parte defensiva con los mediocampistas incluidos los mediocampistas ok pero bueno en el caso de España llegó al alargue o a la prórroga porque quisieron hubieron si bien jugó mucho más y dominó más les costaba mucho digamos entrar con ventaja o sea colocarlo quizás acá pero si hubo un par de ocasiones donde un jugador me parece que fue Rafa Mir este el que había convertido los goles desde la banca en el partido anterior que ahora lo colocaron de titular donde si le negó en un par de pases durante el partido a uno de sus compañeros ok que luego hubieron reclamos del compañero donde quedaba muy digamos con ya prácticamente con el gol hecho ok le negó el pase en dos oportunidades y allí quizás España lo hubiese podido liquidar antes de tiempo entonces vamos a ver qué pasa con este jugador si juega la final desde el comienzo o no porque si bien había sido el héroe del partido anterior en este digamos fue muy egoísta al querer concretar ese par de oportunidades que pudieron haber evitado la prórroga al final no le vino muy bien esos cambios defensivos que hicieron que digamos fueron de refresco que hizo Japón porque el gol vino de Asensio ok que es digamos uno de los que tienes más experimentados en cuanto a que bueno en este equipo todos los jugadores son experimentados porque me parece que juegan todos profesional donde si más o menos con un ángulo más o menos allí difícil pero bien colocado ok claro que eso fue el otro problema de este partido el arquero de Japón realmente no es un gran arquero pero los tiros de los disparos de España siempre vinieron muy al centro muy a la parte del cuerpo del arquero o muy fáciles de atajar entonces realmente este fue el primer el primer disparo donde realmente era difícil para el arquero y fue el que entró en gol porque no hubieron grandes atajadas del arquero de Japón lo que hubo fue malos disparos o mala definición de los delanteros de España pero nuevamente es un equipo que tiene la pelota que en el fondo tarde o temprano ha conseguido los goles en el caso del partido anterior la suerte estuvo de parte de ellos porque el arquero de Costa de Marfil o su defensa les regalaron cuatro o cuatro goles y medio de los cinco que convirtieron entonces más o menos habíamos dicho que estaba entre estos dos equipos también México hubiese podido hacer algo pero me parece que le jugó no sé si fue que le jugó mal a Brasil o que realmente Brasil tenía un poco más pero me parece que en comparación a como México jugó el partido anterior ya se veía un crecimiento del equipo y me parece que pudieron haber hecho un poco más para ganar este partido durante los 90 o los 120 minutos entonces eso ha sido todo por este por este video más o menos analizar analizando el fútbol de las olimpiadas y entonces ahora solamente queda el partido por el tercer lugar que como sabemos generalmente no lo analizamos pero como son las olimpiadas y hay una medalla de bronce que si hay un poco más de motivación porque ya es como más la imagen del país y todo eso digamos que es el tercer pues es posible que sea el partido del tercer lugar donde los dos equipos se lo toman más en serio porque generalmente siempre hay un solo equipo que se lo tome en serio el otro no tanto pero entonces quizás lo podemos comentar un poco después si así es que lo alcanzamos a ver pero por lo menos si los partidos de las finales que son Canadá y Suecia en el femenino y Brasil España en el masculino que quizás vemos por allí con un poco más de ventaja a España por los nombres que es más o menos lo que hemos dicho durante toda la Olimpiada y en el caso del femenino Suecia era el equipo a vencer quizás hubiese sido bueno ver un partido entre Estados Unidos Suecia la revancha porque ya más o menos nos imaginamos lo que va a suceder en este partido entre Suecia y Canadá que ya más o menos nos lo imaginamos yo creo que Canadá ni por penales pudiera pudiera ganar este partido que además Canadá que tiene digamos no tiene grandes jugadoras más encima ya aquí en esta final se puede notar ya el cansancio entonces esperamos lo que más se podría esperar es que Suecia lo ganase en los 90 minutos la medalla de oro ok pero si las sorpresas existen una expulsión por allí cuestiones que pueden suceder siempre lo puede ganar el otro equipo inesperadamente pero ya por táctica y por los jugadores o las jugadoras nos inclinamos un poco más para Suecia y en el caso de Brasil España si puede estar un poco más peleado lo puede ganar Brasil por oficio pero me parece que los nombres e incluso la táctica porque este Brasil no se le ve una táctica definida como hemos mencionado hemos visto hemos visto muchos partidos o en todos me parece que en todos donde se traba mucho el mediocampo se traba mucho entonces hay que ver cómo si logran ganar esta final sería interesante ver qué tácticas más o menos utilizaron o lograron por ahí modificar o adaptarse para jugarle a este España ahora sí si les gustó este vídeo le pueden dar like me gusta manito para arriba lo pueden compartir no olviden suscribirse si aún no lo han hecho así no se pierden nuestro próximo video o nuestro próximo directo y se despede ustedes la biblia del furgol del furgol chau